El compartir datos personales, fotografías o información de las actividades diarias a través de redes sociales como Facebook puede generar un daño personal a través de secuestro, extorsiones, uso de imágenes o hasta robo en domicilios, dio a conocer la Subdirección de Protección Social de la Fiscalía General de Jalisco. Que protejan sus datos, que la información que suban a Internet sea información que no les vaya a causar alguna molestia o algún daño posterior. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, cuando la gente abre sus cuentas en redes sociales, hay personas que incluso manifiestan hasta sus teléfonos. Después empiezan a recibir llamadas de extorsión telefónica. Entonces lo que les venimos a decir es que no manifiesten ese tipo de datos, ni el domicilio exacto, ni el teléfono, para que no sean objeto de alguna situación de riesgo. A través de Internet se generan delitos cibernéticos, como lo son la sextorsión, que trata de solicitar dinero a una persona a cambio de no compartir por redes sociales una imagen o video comprometedor. O el sexting, que trata de compartir imágenes sexuales en forma de venganza. En las redes sociales también se genera la pornografía, el robo de identidad para proceder a cometer delitos y también el ciberbullying. Por otra parte, la información que se comparte puede servir a delincuentes. La Fiscalía General del Estado recomendó no subir y compartir datos personales en redes sociales, no mantener conversaciones con personas desconocidas, tener o usar el equipo de cómputo o tabletas en lugares donde se pueda observar a los menores y denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular. Lo que nosotros hemos analizado en los estudios que se hacen en relación a los usuarios de Internet es que ya la edad, el rango de edad en que se manejan los usuarios de Internet en el Estado de Jalisco son de los 12 años a los 34 años, el mayor rango. Y en esos estudios se ha manifestado incluso que ya niños, incluso de 10 años, están abriendo perfiles en cuentas de redes sociales. Con información de Arturo Ramírez Gallo, Milenio Noticias.